¿Qué son las efemérides? Contalo vos, yo no voy a laburar. Las efemérides son qué pasó hoy, un día como hoy, hace X cantidad de años. Claro, sucesos que fueron pasando a lo largo de la historia, ¿en cuándo? ¿Cuándo? En la misma fecha que hoy. O sea, hoy somos 11 de octubre, mirá, lo tiene que leer el abuelo. En otros momentos han pasado cosas el 11 de octubre. Vamos a poner la primera foto porque viene con foto. Ah, a ver. Sí, vamos a ver, tenemos que adivinar. A ver si adivinan quién es. A ver si adivinan, un viaje en el tiempo medio de la actitud. No es Mirta Legrán. Tita Merelo. Ahí vamos. Tita Merelo, Tita, Tita Naci, Tita Merelo, actriz y cantante argentina. Fue una de las primeras cantantes de tango que instalaron la voz femenina en este género musical desde los años 20. Además de haber participado en más de 30 películas, varias obras teatrales, programas de radio, espectáculos de televisión. Yo digo, es como una lali, ¿no? Como una lali de aquella época, o hizo todo. Sí, me encanta. Bedette. Bedette no fue. Mocatriz, modelo, cantante y actriz. Claro, sí. Mocatriz. Sí, de todo, sí. 1904. Tita Merelo, su canción la usaron en Betty la Fea. Se dice de mí. Eso es lo único que sé. Esa, ¿la saben? Sí. Hicieron una película con Mercedes Funes. Eso. Tita Merelo. Sí. Mirá, ese dato no lo tengo. O Lola la Torre. No, Ángela la Torre. No, ¿cómo es la...? Sí, Lolita la Torre. No, no me acuerdo. La abuela de Ángela Torres es Lola la Torre. Sí, pero no me acuerdo si la película que hizo Mercedes fue de ella. Creo que sí. Y Lola la Torre, porque Ángela no hizo... Bueno, fijamos la demencia. Sí, Tita Merelo murió en el 2002, si no recuerdo. ¿Y hoy qué fue? ¿Ella nació o murió hoy? Nacimiento. Ah, nacimiento. ¿Y cuánto cumpliría? Ay, de Virgo. Cumpliría 120 años. Mirá, joven. Jovencita. Muy bien. Como me gusta la amiga de 120 años, que estén frías, me sirve. Año 1961. La saludo a mi prima que está ahí atrás y que se está riendo. Próxima foto, señor ex-Beard. Ay. Inconfundible. Natalia Oreiro. Silda, boludo. Casi, casi. Silda. Año 1961. Nace Miriam Alejandra Bianchi. ¿Sí? Bien. Ese era el nombre. Silda, cantante y compositora argentina. Feliz cumpleaños, Silda, donde sea que esté ahí. Quiero decir algo. Ella murió yendo a mi ciudad en un colectivo. Ella iba hacia... A Concordia. A Concordia. Entre Ríos es. Sí. ¿Y cuánto cumpliría, 50? Cumpliría 63 años. Ah, sí. Porque nació en el 61. A mí me encanta su música. Ahora, Miriam, ¿no es nombre de...? De... Guarro. ¿Alguien tiene familiar llamado Miriam acá? No. Ok. Miriam no es nombre de... De puta. ¿Querés? Yo iba a decir de Paraguaya. De Paraguaya. No, Miriam Paraguaya. O capaz porque conozco a una Miriam Paraguaya. Una Miriam Paraguaya. Sí. ¿Y de puta decís vos? No, para mí es nombre de directora de escuela para mí. ¿De? Maestra de escuela. Miriam. Exacto. Sí. Tuve una profe de jardín que se llamaba Miriam. Es como que Miriam, por eso se puso Shilda. Claro. Porque no pega, Miriam no vende. ¿Cómo habrá llegado a Shilda, no? ¿Creen en Santa Shilda? ¿Vieron que hay todo un movimiento que la santifica? Sí, sí. Yo siento que lo que le haga bien a la gente está bien. O sea, yo creo en el universo, en las constelaciones, todo eso. Y no voy a dejar que alguien crea en Santa Shilda, qué sé yo. Le han hecho al Potro Rodrigo también un santuario en su momento. Hay un video genial de Charlotte Canigia haciéndole tributo a Shilda. Está buenísimo. Ah, mirá, no lo vi, Charlotte. Sí. Y bueno, hizo la película Natel Loreiro. Natel Loreiro que es idéntica. Muy bien, sí. No es idéntica, es muy buena actriz. También. Y también, ahora que lo dices, sí. Sí, sí, la ves desde ese ángulo, el pelo, la forma. Yo creo que Natalia Loreiro es la única que puede hacer de Shilda, de Vita, y te digo más, polémico, pero hasta Cristina Kirchner puede hacer. De Cristina Kirchner. Sí, mirá. Yo a Lali la veo de Cristina Kirchner joven y a Nati Orediro de Cristina Kirchner adulta. La tiro. Bien. Lilita Carrió también puede ser, porque es muy dúctil. Sí, puede ser, claro. Claro. Pasamos a la siguiente, puede ser, señor Conductor. Miralo. Topa. Ay, Topa. ¿Qué hizo? ¿Primer recital? ¿Eh? ¿Primer recital? No, Diego César Topa. También, feliz cumpleaños. ¿Qué onda? ¿Todos cumplen hoy? El único vivo hasta ahora. A veces traía todas muertes, así que alegrate. ¿No es una recalcación esto? No, pero. Ah, Topa, ¿la recalcación de quién? ¿De Tita Merelo? Ponele. Mirá, ha traído solo muertes muchas veces, así que festejemos que trae Vita. No, porque hoy es un programa muy vivo. Yo me lo reconfundo con el de Art Attack y a veces pienso que está muerto y se suicidó. Ah, bueno, hay notas donde lo dan por muerto, debe ser capaz que por eso. Ah, capaz por eso. Dice que ya es la tercera vez que tiene que salir a aclarar que no está afinado. Pobre. Hola, estoy vivo. Qué divino cuando cuenta las historias con su hija y su marido, que creo que es el que también estaba en Junior Express. Es el niño eterno. En 1975 nace Diego César Topa, actor conductor cantante argentino, 49 años. Joven. Ah, mirá. Pero parece como da como menos. Sí. ¿No? Es como... Tal vez porque trabaja con niños. Sí. Puede ser. Qué raro suena eso. ¿Qué sigue? Hoy se celebra... ¿Hay foto? Acá no hay foto, en este no hay foto. Entonces sacalo a Topa y... Sí. Se celebra Día Mundial de la Visión. Uy, justo yo. No, me preguntan. Ah, debes tener que ver con eso, con la visión de visión. Y para mí visión, o dijiste división. No, no, de la visión. Visión. De la visión. Sí. Se celebra también el Día del Martillero y Corredor Público Argentino. Mirá. Y también la anteúltima Día Nacional de la Patagonia, en Argentina. ¿Y no es el Día de la Raza? No, eso es mañana. Del Asado también es el día de hoy. Sí. No lo... Lo vi en la televisión, es verdad. No lo vi, pero sí vi que se celebra el Día Internacional del Dulce de Leche. ¡Ay, qué rico! Creo que el Día de la Raza no se dice más, ¿no? Biodiversidad cultural. Ajá. Diversidad cultural. Yo tengo el... El sistema no lo configuré. Hoy es diversidad cultural. Bueno, hoy podés decir el Día de la Raza. Hoy podemos decir. Te lo dejo. Gracias. ¿Hay más? Ah, el Día del Salud Mental, ¿fue ayer o hoy? El 10, sí, ayer. Ayer, ah, ok. El Dulce de Leche, también conocido. Me faltó este dato que me gusta mucho. Arequipe, también se llama. ¡Qué raro! El Paraguay. El Paraguay, me parece, ¿no? Sí, manjar blanco y dulce de cajeta, que no voy a hacer ningún chiste con eso. Ah, eso es en Brasil. Sí. En Chile creo que es dulce de cajeta. ¿En México? Rico. En México es dulce de cajeta. En México, sí, puede ser. Es rica la cajeta, ¿no? Sí, sí. Me encanta el dulce de leche. Sí. Y ahí terminó mi SFM. Pero muy... ¿Le gustó? Bien completo. Sí. El comeback estuvo bien, estuvo bien. El comeback.